Es un tambo que rie Es un tambo que rie Es un tambo que rie Venga, no entiendo ya 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 Ya veré en tere, que son coñire y ga, no voy a ir en tere Que son tan poquire, que son tan poquire A que un poquire, a que un poquire loco boco Donde nere y eso, que son tan poquire Que son tan poquire, a mangana en chentar el coñara Que son tan poquire, que son tan poquire 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 Que son tan poquire, a mangana en chentar el coñara Chuguru bechao, chigara y eso Mangana mangue, cualquire, tigara y eso Tigara y eso, tatá, la voy a testo A saco becha, pominto ga, que hay esto guati Mangana mangue, y en mi chandón es vitina Tigara y eso, tigara tatá Tigara y eso, mane nero coñara A ver cómo está, a ver carne chínzara Y eso Navarro, tata Navarroche Y eso Fáñiré, ay Kiriánzara Y eso un tambo que leiga, tata, sigán gote bien Y eso un tambo que leiga, y eso un tambo que leiga Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y eso un tambo que leiga Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré bien Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y eso un tambo que leiga, y ya no intentaré con nada Y ya no intentaré con nada